¡Vámonos! ¡Si puedes! ¡Si! ¡No se puede volar! ¡Oh, esto es genial! ¿A tres? ¡Puedes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esteban, ¿por qué si no los gallecas se pudieran no las ayudas? ¡Ah! ¡No sé cuántas ayudas, ¿verdad? ¡Una! ¡Saca el otro pie! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No gires! ¡No gires! ¡Los pies cuando vayan de arriba por la cuesta! ¿Jajé? ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Si! 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 ¡Si!